Hola amigos y amigas de youtube, hoy os voy a enseñar cómo montar una estantería de las de ángulo de hierro, con bandejas metálicas también y de forma fácil, una sola persona, entre dos, es mucho más fácil, una sola persona se complica un poquito la cosa. Bueno, yo intento ponerme la escalera, una silla, cada uno lo que tenga a mano, pues vale, yo intento la escalera porque aprovecho para poner los tornillos, ángulos, las llaves fijas, o sea, todo lo que voy a necesitar para hacerlo y tenerlo a mano. Además, luego la voy moviendo, ahora en principio no, porque me hace falta para otras cosas, pero yo la voy moviendo y lo tengo todo a la mano, vale, un cajito que tengáis, cada uno lo que pille. Procuro tener cerca dos faltas, vale, una, la voy a botar aquí ahora mismo y la otra también la usaré. Pero voy a coger lo que es el primer ángulo. En este caso voy a coger ángulos de dos metros y medio de largo, vale, que es de los más complicados y coñazos a la hora de montar. Lo primero, meto la pata, vale, apoyando en el ángulo de la escalera y con unos tornillos con tuerca, que yo siempre me los preparo antes. Tornillo con tuerca para probar si rosca, porque hay veces que está dañada o la tuerca o la rosca del tornillo y en el peor momento, tal vez como un gilipí intentando roscar y no hay manera, vale, más estos que son reciclados con más motivos. Entonces, meto mi ángulo, preparo mi bandeja, en este caso lo llevo hasta el final, coloco tornillo y tuerca. La rosco todo lo que puedo, vale, con la mano, incluso le daré ahora después un apretón con la llave para que baile menos, porque si no, no va a parar de moverse. Ahora, si ponemos una pared, lo juro yo para la mano, la apoya en esa pared y la otra bandeja nos va a ayudar a sujetar, vale. Tenemos ya una ya apalancada para que se nos pueda venir para acá, pero ya no, entonces simplemente cuando hay un poquito de presión hacia la pared ya no se nos va a caer en la vida. Ya la pondremos en la siguiente bandeja, la más baja que vayamos a poner. En este caso la voy a dejar alta, vale, pero si no, pondríamos aquí por la patada abajo, a la altura que queramos, pondríamos la que vaya más abajo, para así ya poder darle una estabilidad mayor. Fijaros que yo ahora mismo la suelto, vale, y se está sujetando gracias a estar ahí en la pared. Me podría mover, hacer lo que hiciera falta. Vale, ahora resulta que yo tengo aquí ya puesta una estantería, vale, y quiero esta que va a ir en la otra punta, que esta última balda, que va a ir en el otro lado también, estén a la misma altura. Un poco me voy, mido desde el suelo y mido a la parte alta de la balda. Y aquí me dice que son 106 centímetros. Vale, pues yo me voy aquí, con estos millitos, y mido desde la pata. 106, vale, 106 al filo, eh, al filo de la balda, la parte que pegamos a mí, no en el centro de donde va el tornillo, pero por tanto, va en un torrenillo antes, en un hueco antes. Comprobamos, para asegurarnos. Correcto. 106, pegando a mí, a lo alto de la balda, vale, pues ahora ya estoy en condiciones de coger otra pata y ponerla. Fijaros que estoy ya pudiendo trabajar solo, vale, si no tenéis la pared, procedo a buscar algo, como que sea clavado un palo en la tierra, algo, algo que nada de tope, vale, en que la bandeja, vale, queda un poquito inclinada, y de esa manera no se va a ir nunca, vale, porque llega, hace, un tope así, vale, porque debería de estar torcido en la bandeja, el tope es vertical, imaginar este palo, que llega hasta el suelo que he lavado, ya está, ya se está sujetando, y ya vamos a poder trabajar solo, si no, a un poco de coñazo, montarlo uno solo, eh. Bueno, ahora para el otro ángulo, voy a coger y voy a colocar un tornillo aquí, para que ya no se me pueda salir, incluso lo voy a colocar en la tuerca, con la barriga, estoy sujetando, lo que es el ángulo, vale, las otras patas que estamos poniendo, para que no se pueda caer, vale, una vez que tengo una tuerca, allí ya no se puede caer, y ahora aquí, pues volver a medir, o contar agujeros, tened cuidado, que a veces, la pata no empieza igual por un lado que por el otro, vale, entonces que ocurriría, que a lo mejor aquí no empieza en vertical, y allí no empieza en horizontal, ya puede cambiar la medida, vale, aseguraros que es igual. ¿Qué ocurre? Mientras lo monta, la visión está muy distorsionada, vale, la visión real, la visión real de cómo se me va a quedar, está muy distorsionada, porque se van doblando, se retuercen, y ya está, por eso, medida, a contar agujeritos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, vale, que os coincida. Cuando ya lo he puesto, vale más la pena asegurarte, ahora, que es más fácil cambiarlo, que no después. 106, a la parte de arriba de la bandeja, 106, a la parte de arriba de la bandeja, por tanto, correctísimo. Voy a colocarle, me gusta ponerle, en los principios y en los finales, los tornillos por las dos caras. Los desmedios, pues, como suelen poder variarse, suelo ponerle uno nada más, en la parte que no pega a la pared, vale, o sea, en el lateral, que no estoy viendo, para la parte estrecha, que no pegaría a la pared, en caso de que la parte estrecha, la que pegue a la pared, pues la pondría a los laterales. Para así poder modificarla, si me hace falta, sin tener que quitarla de la pared, vale, sino simplemente, los de arriba y los de abajo, sí lo aseguro, con todos sus tornillos, para darle más fuerza, pero las baldas intermedias, digamos, solo pongo en el lado que no pega a la pared. Como en este caso quiero que me coincidan todas las baldas de esta estantería, con la que tengo ya allí puesta, vale, pues voy a seguir midiendo la altura de las baldas, ya que de esta manera voy a conseguir, pues, por ejemplo, si pongo una estantería aquí y otra allí al fondo, con un ángulo mismo, o con madera, ya por lo que pille, con hierro, cada uno por lo que tenga, puedo hacer, digamos, con un travesaño y de aquí a allí, vale, otro va al final, colocar encima una madera, o colocar encima rejilla, o colocar un tubillo para colgar cosas, te da muchísimas posibilidades, por eso quiero, entre esta y aquella, vale, que estén a la misma altura, para en cualquier momento poder hacer la adaptación que me dé la gana, o que sea necesaria para colgar cosas o colocar atrás. Bueno, ahora con la llave fija de 13, vale, y con la carrera de 13 también, pues lo que voy a hacer es apretar estos tornillos, no del todo, teniendo cuidado de que el ángulo esté bien pegado a la bandeja, vale, que la valga, de tal manera que puede tener un poquito de juego, que esté bien pegado, y la aprieto tanto en un lado como en el otro. Recordad que yo he apretado con la mano la tuerca por debajo para que ya no nos baile tanto, pues así con todos los tornillos y ahora le daremos la vuelta. ¿Por qué los apretamos? Porque si no, ahora a la hora de mover va a ser imposible, se va a desarmar por todos lados. Bueno, entonces, aunque luego posiblemente, a lo mejor, si no hay que aflojar alguno un poquito, es mejor ahora. Coge y se aprieta, ya la cuenta, ya, ya la apoyamos en la barriga, y vamos alejando el papel bala, hasta que baja. Una vez está abajo, yo no me puedo agachar ni nada, simplemente, dejamos, y le vamos dando el giro. Me lo vuelvo a llevar a la pared mejor, ¿vale? Para evitar que de momento, se nos dan roblan las bandas. Como veis, intenta hacer, por ejemplo, esta. ¿Vale? Siempre queda un poquito inclinado hacia la pared, para que de esa manera, no se caiga hacia atrás nunca, que intente irse solo accionando. ¿Veis como a la barra intentan doblarse? Estas son buenas, ¿vale? Estas bandejas son buenas. Las baratuchas y maluchas, ya estarían aplastadas contra el suelo, ¿vale? Por eso os digo, que vale la pena comprar un poquito más de calidad, porque si no, luego os vais a arrepentir. Cogemos de nuevo una esquina, perdón. Y ahora colocamos en la punta. El último. En el de 42. Ya no hay peligro, ¿vale? De que se nos vayan a romper. Ya tenemos la... La guayla. La guayla. Y vamos a moverlo. Ya, en la dirección que queramos, vemos que podemos trabajar. Nos aseguramos siempre, antes de apretarlo, ¿vale? Tomamos las medidas. Pues ya podemos colocar el ángulo que nos faltan. Bueno, una vez colocados los tornillos, pues ya apretar. Os digo una cosa, ¿vale? Muchas veces estáis montando y decís... Esto está más retorcido, esto. Preocupéis, aquí lo que importa es la medida, ¿vale? Y luego cuando la pongamos ya de pie en su sitio, la cuadraremos como hay que cuadrarla. Pero muchas veces os va a parecer que está mal. Y lo que importa, ya os digo. O bien con el metro, pero siempre tener en cuenta, no equivoquéis, la medida por aquí abajo y luego por aquí arriba. Por decir algo. Vamos a ver. Yo necesito que aquí haya de hueco 45, porque me dio una cosa que ya va a enterar aquí, que mide 45, ¿vale? Y miro desde aquí, pues ya no. Tengo que... Desde la parte de arriba de la balda hasta la parte de abajo de la otra balda. No al hueco de la balda, que sería la parte superior de la siguiente balda. No. Aquí, porque según qué cosa, ¿vale? A lo mejor las puedes meter ahí y luego te entras, pero hay otras que directamente no van a entrar. Si tienes que tener 45 de hueco, el 45 es desde la parte superior de una balda hasta la parte del filo, ¿vale? El inferior del filo de la siguiente, ¿vale? Esos serían los 45 centímetros reales. Que luego, si la balda, pues mide aquí en el filo, pues tres, por decir algo, pues en el hueco central vaya a tener 48. ¿Vale? Pues que corra la dirección. Que decida que era. Si no me apretáis bien con la mano, ahora os pasáis que os quedáis a buscar, ¿vale? Pues apretadle. Pues ascozis. Vamos a ver. A bella carata va pra ganar. Cuando no, ya lo voy a ver. Vale. Bueno, pues una vez terminado Colocamos los tacos de las patas ¿Vale? Para que no arañen el suelo Para que se le haya algo de la humedad Para que no se le haya algo de suciedad Y os digo Si queréis, compráis Si no, pues Hay el aislamiento Y ya os digo Bueno, ahora viene una operación Un poco delicada también Si tenéis ayuda, pedís ayuda Si no, pues lo podéis vosotros mismos Lo que sí os digo, que si no son estanterías buenas Que si las espadas no son fuertes Es muy probable, porque a mí me ha pasado Que se doblen, a la hora de intentar levantarla Yo voy a hacerlo De tal manera Que voy a poner El lado ancho Coloco el lado ancho hacia el suelo ¿Vale? Y comienzo a levantar Correcto ¿Veis? Si no son de buena calidad Lo más probable es que en esa fuerza que estéis realizando vosotros Esas patas se os doblen ¿Vale? Y yo no las tomo ¿Vale? Ahora ya A llevarlas a su sitio Listo Listo A pillarlas Como se suele decir Para muestra un botón Fijaros porque es tan importante Lo que os decía De las marcas De las estantes De todo La estantería que acabo de montar ¿Vale? Me he confiado Y en la primera Si he medido Con el método ¿Vale? Pero en lo siguiente Me he dedicado A contar Ujera Y pongo balda Claro Las patas no son las mismas A ver ¿Qué ocurre? Vamos a ver Fijaros Aquí no hay engaño Ninguno Eso lo podéis comprobar Ahora mismo Yo he medido La balda de abajo La primera Para que se vea En este caso ¿Vale? Y perfecto Ahora cuento Desde donde está el tornillo De la balda ¿Vale? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Está El tornillo De la siguiente banda ¿Vale? Veinte Entre El de veinte Ahí vamos a estar el tornillo Ahora Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Y veinte Yo he puesto mi tornillo Pero daros cuenta Que una está aquí Y la otra está aquí Ya no tiene nada que ver ¿Veis por qué es tan importante El tema de las medidas? En el momento en que nos confiemos Panza de trabajar Para cambiarlo todo otra vez Tened en cuenta eso Porque daros cuenta Que aquí Entre la parte alta de esta Y de esta Hay unos diez centímetros De diferencia Cuando los agujeros El número de agujeros Es el mismo Demostrado Pero la separación Entre agujeros y agujeros No es la misma En este caso Tiene un centímetro Más o menos De centro a centro Y en este Pues Tres De centro a centro O sea De ahí ¿no? Dan monta Y vuelvo a montar Tened cuidado Con el tema de las marcas Y las medidas Esto no engaña Todo lo demás Os puede engañar Por cierto Un saludo a Ale Compañero de fatigado Entrenamiento del puerto El de Ñico ya vamos Madre niña Un saludo ¡Suscríbete! Fijaros incluso Vale Entre Ángulo y ángulo Voy a poner madera Sapa Aquí está Aquí está El otro ángulo Vale Ángulo Y ángulo He puesto Esta madera Con el agujerito Para poder ponerle soporte Y poder colocar Un montón de herramientas Fijaros Si se pueden aprovechar Todos los espacios Con las estanterías Está hecho con bandejas Son Bastante más cortas De las que tenemos ahí Completamente Esta es de 50 por 40 ¿Vale? Cuando van a dejar De 50 por 40 Unos cajones de madera Que esto Esto no venía aquí Esto de abajo Esto de abajo es un mueble De ordenador Reciclado Os voy a enseñar Vale Con esto me he hecho Un carro portátil De herramienta Añadiéndole ahí Unos trozos de estantería Que sobraba Se los he pillado A la madera Esta es la madera original Para la estantería Le he puesto dos baldas Y ahí tengo Pues estos cajones Que no son de aquí Que están hechos De manera reciclada También ¿Vale? Y lo he pillado Lo he atornillado Ya entre sí Y ahí tengo Pues un montón De trastos De herramientas Para lo que es La mecánica Y pueden moverla De un lado a otro Fácilmente